Música Muy bien, vamos a crear un proyecto nuevo, SendRecip y cada uno configurar como primer PLC el que tenéis delante yo en mi caso voy a utilizar un 1500 porque ya sabéis que el profesor monta el mejor caballo lo cual causa hilaridad entre los alumnos, pero es cierto, vamos a ver, no va a ir si hay un 1500 lo normal es que lo configure el profesor, ya os tocará, no os sufráis SendRecip SendRecip eh, vaya, pues lo quería poner sin especificar pero me he equivocado, bueno, pues ahí tengo la CPU acabo antes y lo elimino y he insertado en blanco porque acabo antes de momento configuramos el nuestro si, configuramos el vuestro y ya está, y añadimos el otro si que le sonra nada o no y podéis ir añadiendo el otro, si vale es que no se que ni que dirección tiene, ni que módulos tiene, así que este ponemos un, pago un 1500 sin, sin determinar y que me lo busque ah, vale, una cosa muy importante, si usáis un 1500 tiene interruptor, por lo cual a veces uno se los olvida apagados vale lo creamos y lo esperamos si crear los dos porque aquí si que hay que configurar dos hay que cargarle programa a los dos PLCs en el, en uno hay que cargarle el Send y en el otro hay que cargarle el Recin pero también podemos establecer la conexión y todo ya o si, lo que pasa es que si, si, si en el proyecto establecer la, la conexión vale, yo ya tengo mi primer PLC que va a ser un 1500 y voy a agregar otro que va a ser un 1200 y nuevamente le vamos a determinar que me lo busque y el mío es el 162 vale vale ahora nos vamos a la vista de redes y si le podemos hacer ya la conexión y en principio a partir de aquí empezamos después del del café bien ahora lo que vamos a hacer es una eh, comunicación con recepción es decir no es como antes que hacemos un put y un get sino que le decimos un PLC va a enviar usamos una función para que envíe los datos y el otro lo reciba eh, nunca lo he hecho con un 1500 pero vamos a confiar muy bien muy bien ya tenemos la la red establecida y entonces en las instrucciones de comunicación no es comunicación S7 ahora es open user communication y en el PLC que va a enviar vosotros vosotros en vuestro PLC le ponéis la función DESEND nuevamente me pide una una DB y en el PLC que va a recibir que va a ser el otro le ponéis le ponéis una función nuevamente en comunicación open user un T recibir aquí se utiliza una en un T y la otra en el otro ajá nuevamente vamos a usar como disparador el ruido de pulsos entonces ir a la configuración del dispositivo en el remoto vamos a hacerle las marcas de ciclo dónde estás dónde estás ahí está marcas de sistema marcas de ciclo vale marcas de sistema marcas de ciclo en los dos PLCs muy bien y nuevamente lo único que tenemos que hacer es configurar las DBs lo que pasa es que hay que hacerlo con con un poco de cuidado vamos a ver en el PLC que va a enviar doble clic sobre la función sobre el bloque para ver sus propiedades y ahí tengo también parámetros del bloque y parámetros de comunicación le seleccionaremos le seleccionaremos el interlocutor y datos de conexión crearemos un nuevo DB y le vamos a decir que el que envía va a ser el que va a establecer él va a hacer el establecimiento activo de la conexión es decir es el que va a conectar el que va a controlar el bus de comunicación sí pero después en el que recibe también le diremos que la comunicación la controla el otro entonces en el maestro aquí de momento no selecciono nada más porque veo que que no tengo no no podría generar otro DB pero no lo hacemos es decir esto lo dejamos así y nos vamos al PLC que recibe entonces en el PLC que recibe ahí está nos vamos a a la configuración y le vamos a decir que el interlocutor es el PLC1 el PLC que envía y vamos a en el establecimiento activo de la conexión le voy a decir que es el otro que es el que envía aunque en principio no me deja pero aquí en datos de conexión voy a generar su DB de conexión la genera él y ahora ahora ya sí que se puede y cuál selecciono la del PLC1 la del que envía la del que envía y le digo que es el que va a establecer la conexión estoy en el PLC que recibe entonces ahí le digo que el que va a establecer la conexión va a ser el otro PLC y selecciono su DB la que he generado en el otro dispositivo y ahora ya me vuelvo al PLC que envía y ya selecciono bueno ya me la ha cogido vale muy bien que me queda por configurar pues nada ya me queda por configurar el bloque de comunicación nuevamente dentro del bloque de comunicación lo puedo hacer bien a través de aquí a través de los parámetros o lo puedo hacer directamente ahí nuevamente tengo el request exactamente podría ser pues en función de mi programa cuando haya terminado un ciclo que vaya a consultar datos pero en este caso lo que vamos a hacer es directamente con la marca de ciclo para que cada 10 milisegundos o cada 100 milisegundos me lo vaya es decir con la M0.0 entonces va a estar todo el rato sondeando ¿qué quiero que haga este? ¿cuáles los datos en principio que voy a enviar? pues voy a enviar el byte de entradas 0 entonces el IB0 aquí no tengo que hacer una notación simbólica entonces directamente le puedo poner el IB0 le voy a cambiar el nombre a la variable para ser para indicarle que es ehm byte de entradas 0 porque este simplemente se lo envía al otro y entonces al que le digo ¿qué tiene que hacer con ello? ¿por qué? ¿por qué? porque le he dado al desplegable de aquí abajo no son imprescindibles vale y hay una cosa que sí que tengo que establecer que es el CONT este y le tengo que decir ponerle un 1 para que me mantenga el canal de comunicación abierto ¿y qué será el ¿cómo se llama el otro? ¿el... 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 alco? ¿alco? ¿alco? una para cortar la comunicación vale y ahora me voy al PLC 2 y aquí lo que le llegue por el... por el... otro PLC ¿dónde quiero que me lo escriba? pues vamos a decirle que me lo ponga en la Q B 0 tiene que coincidir los datos lo que lo puedo hacer es mandarle una Word y recibir una... una... un byte es decir eh... tienen que ser coherentes los datos y... nuevamente ahí en CONT le vamos a establecer un 1 y aquí nuevamente también para el refresco de... de la información bueno, lo tenéis en principio todo lo tenéis en el PDF está hecho con 2.200 más o menos está hecho el paso a paso ¿el CONT podría tener un DIC cualquiera? ¿podría activarlo con una... el apartado del CONT? no, ese es... el apartado... el apartado... el apartado... para que se mantenga la conexión activa no... es que... vamos a ver... esta instrucción... si nos vamos al árbol de instrucciones... veréis que... aparte del T-Send... te recibe... el T-Mail... eh... solo lo tienen las versiones 4... entonces en principio a vosotros no os aparecen... pero veis otras instrucciones... veis que... hay un montón de otras instrucciones... ¿qué sucede? el T-Send lo que hace es... establece la conexión... envía los datos... y controla la conexión... si no, eso se puede hacer todo con instrucciones... individuales... pero es mucho más coñazo... es decir... estamos haciendo un ejemplo sencillo... si no, podríamos... eh... con una función... establezco la conexión... otra función... envío los datos... y otro... controlo los parámetros de... de la conexión... entonces... es mucho más simple... utilizar... esta función... que integra... lo hace todo... por así decirlo... para mantener la comunicación... hay que ponerle un nudo... para que mantenga la... la comunicación abierta... ¿se puede poner... un BIN... de una entrada... que ya pide... para que mantenga... no, es... o 0 o 1... o true o false... en un caso... cuando le... lo puedes hacer... que sea variable... en una marca... entonces... cuando la activas... establece la conexión... y cuando le mandas un 0... la desconectas... sí... pero ahí... yo puedo poner... por ejemplo... una marca... y esa marca... tú... controlando esa marca... puedes hacer que... establezca la conexión... o la corte... en este caso... queremos que no la mantenga... siempre abierta... le ponemos un 1... y no lo cambiamos... vale... y lo mismo... para la recepción... el... en R... pues... le vamos a poner... el... la marca... esta... la M... 0.0... el... reloj de pulso... de... de... 0,1... para que... lo esté sondeando... continuamente... bueno... entonces... en principio... yo le voy a hacer la carga... al mío... y vosotros... primero... le haréis la carga 1... a los dos TLCs... y después... se le hará el otro... para comprobar... que en ambos casos... está... correcto... no... 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 cargos... no... 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 he cargado el 1500... y ahora voy a hacer la carga... al... 1200... que en mi caso es el 160... 72... bueno.. no... hay un 25... al... Bueno, y creo que aquí me he olvidado de algo, porque ya en sentido inverso ya me está funcionando, pero en sentido directo todavía no. Ah, no, claro, no, 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 qué bobadas digo. En este caso lo que le estoy mandando solamente son del 1500 al 1200, solo enviamos datos de un PLC al otro, o sea, viceversa no, tendría que poner otra función sen. Entonces en este caso lo que tengo es que las entradas del 1500 se las envío al 1200. Pero en mi caso del que recibe no está enviando nada. Luego nosotros podríamos ponerle otra función al otro para... Exactamente. O podéis utilizar un PUT, por ejemplo, en la práctica que tendréis que hacer, tendréis que combinar un SENRECIP con un PUTGET y ya fusionamos ambos ejemplos en una sola práctica. Bien, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a meter otro 1200 con... A ver, voy a decir uno sin especificar y que me lo lea. Es la versión 3 de FIDWARE y va a ser el... Va a ser este, el de la 161. Muy bien. Para... Vale, ya me lo ha puesto como PLC 3. Y entonces lo que voy a hacer es directamente también desde mi PLC... O podríamos hacer que en el PLC 2, que lo tengo, que no uso sus entradas, por ejemplo, pues vamos a hacer que vayan al PLC 3. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en red. Ahí lo tenemos y... En bloques de programan... Vamos a agregar un nuevo bloque... Donde... En este recibía vamos a enviarle un P-Send. Ahí lo tenemos y le vamos a decir... Vamos al PLC 3 y le vamos a agregar su bloque... Que va a ser un recib... OpenUser... Recib... Vamos a configurar el bloque de recepción... Y en los parámetros le vamos a decir que su interlocutor va a ser el PLC 2, el otro 1200 que tenemos... En el PLC 2... En el... Parámetros le vamos a decir que su interlocutor va a ser el PLC 3... Y aquí le vamos a decir que... Que me genere un nuevo DB... Y le vamos a decir que en este caso el PLC 2 va a ser el que va a hacer el establecimiento activo de la conexión. Nos vamos al PLC 3... Y en el DB... Vamos a generar un nuevo bloque de datos... Ya... Le vamos a decir que... Va a ser este... El PLC 2 Send... Y que es el PLC 2 el que hace el establecimiento activo de la conexión... Con lo cual... Este ya está configurado... El PLC 3... Y en el PLC 2... Pues... Ahí ya me lo ha cogido... Perfecto... Pues esto ya estaría... Y ahora en los parámetros... Este es el que envía... Le vamos a decir que... La petición de envío... Pues va a ser el reloj de... La misma... Usamos el reloj de... De 10 hercios... Y lo que quiero enviar aquí... Es... Mi... Byte... Centro a las 0... Le vamos a decir que... El CONT... Se lo vamos a poner a 1... Y en el PLC 3... En el DB... Le voy a decir que... Lo que le venga del PLC 2... Lo quiero poner en el QB 0... Y que... Como... Disparador... Vamos a utilizar la M0.0... Vale... En este... Me he olvidado... O si... Si... Si se lo... Vale... Pero no... No... En el hardware... Le tengo que activar... Las marcas de sistema y de ciclo... Vale... Que no están configuradas... Muy bien... Vale... Y ahora ya sí... Vale... Quitamos la... Eso... Y la vamos a meter... La M0.0... Que es el reloj de 10 hercios... Y claro... Como... Como lo he metido antes... Me va a quedar una variable... Duplicada... Y voy a eliminar... La que no quiero... Ahí está... Esta... La vamos a eliminar... Borrar... Vale... Ya está todo correcto... Y lo único que me falta es... Bueno... Un segundo... Es... M0.0... Ahora bien... Ahora es correcto... Y le vamos a decir... Mantener comunicación... En 1... Que me mantenga... La comunicación... Pues en principio... Estaría... Lo único que tengo que hacer... Este... Como no lo he tocado... No tendría que volverlo a cargar... Pero... Simplemente cargamos el PLC3... Y el PLC2... Porque le he metido una nueva función de... De enviar... De enviar... Ahí está... Entonces recibe los datos que le envía... El 1500... Y... Y los refleja en su byte de salidas... Y también... Envía... Envía su byte de entradas... Al... By de salidas... Del otro 1200... Bueno... Pues nos vamos a dispositivos y redes... Vamos a cargar... Vamos a cargar... El PLC2... Y... Vamos al PLC3... Ahí lo tenemos... El de la dirección... 161... Y le hacemos la carga... No... Dale la vuelta... Y ponlo mirando por aquí... Para que se vea... Una estrella es... Que los reenvíen... Los reenvíen... No... 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 No es que los reenvíen... Son independientes... Pero... Ahora... Tal y como los tenemos... Podríamos haberlo hecho... O sea... No habría tampoco... Mayor problema... En principio... Los de este... El byte de entradas de este... Se refleja... En... En el byte de salidas... De... De este... Y el byte de entradas de este... Se refleja... En el byte de salidas... De este otro... Si realmente... Este... El 1500... Envía los datos... Y los recibe... Este 1200... Y este 1200... Envía los datos... Y los recibe... Aquel 1200... Se podía... Haber hecho cualquier otro tipo de combinación... Y... Y eso sin mayor problema... Y también se podría combinar... Este mismo ejercicio... Pues con un put y un get... Sin mayor problema... Pero... Siempre sabiendo... Que si es un 1000... Es un... Un firmware 4... Hay que habilitarse... Porque por defecto... El put get... Está deshabilitado... Que no? 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 Gracias por ver el video